Me podría hacer un consejo para poder conquistar una chica, por favor, claro, pero recuerda que la mujer no se conquista, la mujer no es un país, la mujer no es una ciudad bárbara, la mujer no es un pueblo maya, a la mujer no se conquista, la mujer se enamora. ¿Cómo la enamoras? Bueno, las mujeres se enamoran con detalles, detalles, envíales flores a su casa, pasa por ella, abre la puerta del coche, tócale la puerta de su casa cuando vayas a pasar por ella, vuélvete un hombre de acciones y no de palabras, ok, tampoco te vayas con esos vatos que dicen es que la mujer tienes que ignorar, a la mujer la tienes que bloquear, a la mujer la tienes que tratar mal, ¿para qué? Para que ella te haga caso, no, a lo mejor sí, a lo mejor lo puedes hacer y son ese tipo de mujeres que tú conquistas a la mala, pero si quieres un amor verdadero y un amor bueno, enamorala.